Si quien pueda, mi juego se llama Salve si quien pueda, el objetivo motor principal es mejorar la velocidad y los cambios de dirección. Consiste por cada 10 personas de clase, una va a pillar, aquí como son unos 30 van a empezar pillando 3, pero esos 3 pillan independientemente uno del otro, no tienen que ir de las manos ni nada empezando el juego. Entonces, para pillar, cada uno de los que tienen cuy vais a llevar una cuerda, enganchar el pantalón y para pillaros os tocan o os quitan la cuerda. Después también va a haber por el campo unos aros en los que podéis, es casa, podéis estar dentro durante 5 segundos, pero tampoco vale lo de estar siempre dando vueltas al aro. Y para salir tenéis que hacer 3 flexiones o 5 abdominales. Y después, por último, yo puedo decir en cualquier momento líneas, entonces, Solso jugaría por las líneas, si hay alguien que te va a pillar y va corriendo normal por la pista, pues no te podría pillar. Al igual que si tú te sales de las líneas, pues estarías pillado. Conforme vamos pillando, por ejemplo, yo pillo, pillo a Masi y Masi le quito su cuerda del pantalón y los 2 tendrían que ir agarrados de la cuerda. Entonces, al final del juego tendrían que haber uno, que es el último que ha ganado, y después 3 cadenas grandes de gente pillando de las que se han ido uniendo. ¿Alguna duda? Estoy cogiendo, bueno, Dani y la cecilla y este papilla. ¿Dónde vive? Luis. 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 El siguiente sí lo hice con los... Ah, que ese que ya está hecho sí hay que... El siguiente ya es el JM1 Si lo hice ya... El primero no... Que estaba puesto y pero no lo suje El siguiente ya sí lo intenté con las simbologías en clase Le falta el logo, el nombre... Pensé en meterle aquí el logo de la facultad y lo del nombre Pero si ya quedamos a pelotonados, ¿así que se lo vendo? Sí, pues cambia un poco la distancia ¿Cuando pasan los 15 minutos me aviso o lo corto? Sí, sí, venga, yo te aviso Estáis listos, venga, vamos... ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Está alterado? Sí, sí, sí U Оп,! ¡U thirty- RI tou! ¡Esta al mi... ¡Una mira, vura méder! ¡A mi, Win! ¡Ha Unless! ¡Irame,ari! ¡V We have to! ¡Yes! ¡Ven, ven, Eni! ¡A000! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!